Y eso lo creo que es un elemento importante de toda la comunicación ciudadana. Que cada uno diga su palabra, que cada uno aporte su granito de arena y que nos pongamos en contra de esta situación en la que nos encontramos de crisis económica y financiera. ¿Y ahora? Bueno, buenas tardes. Creo que me voy a llegar ahora mismito a disfrutar porque he llegado tarde. Yo lo que quisiera decir es que aunque estemos francamente jodidos a corto plazo, a largo plazo estamos mejor. Ni los revolucionarios son tan catetamente ateos, ni los cristianos son tan catetamente antirevolucionarios. Es decir, las cosas tienden a converger. ¿No? Entonces yo creo que es importantísimo un cambio de mentalidad. Por eso los cristianos revolucionarios, el término mío no se hace sentir representado. Si se entiende revolucionario por un cambio de estructura, porque es una obscenidad, es un borderío, es una indecencia que haya casas vacías y gente en la calle. Como es un borderío que la mitad de la población mundial viva con menos de dos euros, como sabéis, o dólares por persona y día. Entonces, a mi parecer, esto lo he hablado muchas veces con mucha gente, los cristianos, si permitís el título de revolucionario, están en una intersección de dos círculos. De dos círculos, la intersección que es, a mi parecer, es mi pensamiento. Lo mejor de la izquierda, aunque hay otras izquierdas muy buenas, y lo mejor de los creyentes, aunque haya otros creyentes muy buenos. El día que los cristianos revolucionarios se tomen en serio su revolucionaricidad, y a la vez descubran su lado místico, el día que los revolucionarios, no necesariamente creyentes, se tomen en serio el plano espiritual que va más allá de lo religioso, la revolución está ganada. No lo digo yo, lo dice ese gran profeta, aquel que dijo que somos, lo dijo Casaldálega, somos soldados derrotados de una causa invencible. Esa nos trataría así que para adelante, y como decíamos ahí, veníamos de escrachar el local del PP. A lo mejor habría que escrachar el parlamento entero, porque la cueva de ladrones no es la guinda roja o la guinda azul, es la tarta entera. Pero como decían allí, sí, se puede. Y nosotros cristianos, más que nadie. Así que, ánimo adelante. Soldados derrotados de una causa invencible. Lo que lo dije el año pasado es que los cristianos, como tal, no tenemos que hacer nada especial, sino simplemente unirnos a la lucha que está habiendo por otros colectivos sociales. Y unirnos con ello, y procurar, y transformando, en la medida de nuestras posibilidades, esta realidad tan dura como la que últimamente, en los últimos años, estamos viviendo. El problema es demasiado gordo, demasiado grave, y requiere una respuesta de todo el mundo. Ya no tenemos que estar ahí, pero no va a ser nada especial, simplemente unirnos a lo que hay. Lo que podrán irse a través de la unión sindical, de otros colectivos. Yo estoy colaborando lo día que puedo, en el movimiento 5M, para subir una buena unión, y me parecería que sería un buen camino, intentar fomentar esas asambleas populares, donde todo el mundo puede participar, donde se puede olvidar, y todo el mundo puede decidir, sin que haya dirigentes, ni haya nadie que le marque el camino, sino simplemente entre todos, vamos discutiendo, vamos viendo los problemas que tenemos, qué podemos ir haciendo, nos vamos informando, nos vamos animando unos con otros, y yo creo que eso es un buen camino. Ahí, ahora mismo, como sabéis, en Cádiz, dos focos, de dos asambleas, una es el casco histórico, que se estaban viendo los miércoles, y otra, el Cádiz de Puerta Tierra, que nos vemos en San Mateo, todos los viernes a las 7. Pues yo creo que lo importante aquí es ir concretando la acción, con hechos concretos, con el compromiso diario, esto que sentimos, ¿no?, de que las cosas irán cambiando, pues que lo vayamos realmente llevando a la realidad, y fomentando estas vías, pueden ser otras, la acción sindical, o otras que otros vean, escolarista, lo que sea, y que también estos distintos colectivos, de vez en cuando, vayamos construyendo, y nos vayamos uniendo, había una idea buena que era vernos una vez al mes, en la Plaza del Parillero, todos los colectivos, y yo creo que eso sería bueno que se fuera retomando, y donde ahí, por ahí, una vez al mes, todos los colectivos en lucha con problemas, de la mujer, de escolarista, de barrio, de 15M, de sindicales, etc., vamos a ir uniéndonos, y coordinando un poco las inquietudes comunes, y cuanto más te amas, más fuerza tendríamos para todo lo que tenemos encima. Muy bien, para vosotros. Este es mío, este es tuyo, ¿no? Estoy poniendo toda la carne en el asador para intentar por todos los medios que haya carga de trabajo en la bahía, porque la bahía está totalmente muerta, y se puede decir que los últimos restos de una vida, digamos, laboriosa, de una vida industrial, se están acabando. La situación me parece grave. Por otra parte, si estas personas que están atendiendo a su familia, que están trabajando en la ciudad, en el sentido de que son consumidores, y que, por otra parte, están intentando mantener un mínimo de la construcción, y esto se pierde, y ya no hay que serán las puertas de que se apaga la economía. Nosotros, como movimiento obrero cristiano, ese es uno de los temas que nos preocupa, pero también la situación de precariedad en que se encuentran tantas personas de servicios, como son trabajadores de mantenimiento, limpiadoras de colegios públicos, personas que trabajan en los comercios, y que se les está poniendo unos horarios impresionantes. Es decir, el mundo de los obreros, el mundo del trabajo, se está perdiendo de tal manera, de tal manera que el tejido social de nuestras ciudades ha caído en una crisis tan grande que el día que pase, y es que pasa esta crisis para los capitalistas, tendremos que pensar cuántas personas se habrán quedado en la moneta. Yo no sé si Alfonso, que pertenece a Navantia, quiere decir algunas palabras. Bueno, yo lo único que quería decir es que hoy en día las empresas auxiliares están reventadas totalmente, porque están queriendo firmar un convenio, y en el convenio se han usado buce, ha habido incluso hasta sangre, y hoy en día se lo quieren totalmente, totalmente se lo quieren cepillar, cepillarlo con el sistema capitalista, quieren quitarles todos los derechos. Entonces, no hay derecho con este tema que están llevando este sistema capitalista en el mundo obrero. Entonces, nosotros lo único que nos queda es la lusa, la dignidad obrera, la lusa por el pueblo, y ahí hasta el fin, vamos. Gracias. Se reúnen en el palillero y colocan allí en la pared del centro de la mujer una serie de carteles en la que aparecen las viviendas vacías con la calle y la situación de la vivienda. Este tema lleva ya un cierto tiempo. Yo creo que ha concienciado a mucha gente de la situación de la vivienda en Cádiz, de las viviendas que se encuentran vacías. Mientras hay personas que viven, como también sabemos, en coches o en trasteros o en garajes, se puede decir que esta comisión está haciendo un trabajo esclarecedor, ¿no? Un trabajo importante. A algún que otro activista de esta pacífica plataforma ya le ha costado pasar por el juzgado, por la simple tontería de poner los carteles en la pared. No lo pueden acusar a esta comisión de estar haciendo nada ilegal, pero sí la pueden acusar de poner unos carteles con unas guitas en torno al edificio. Nosotros también, como militantes de la UAS, apoyamos en la medida de nuestras posibilidades este movimiento, porque pensamos que la autogestión, el trabajo que se haga desde abajo, es mucho más importante que que se pueda hacer arriba. No cabe duda que una persona honrada en un partido o en un sindicato pueda hacer mucho, pero si el pueblo no se mueve, difícilmente vamos a conseguir esa transformación de la realidad que queremos. Y también esta comisión, como los que se reúnen también para pedir la apertura de la residencia de Loreto, que lleva ya unos años cerradas, son ciudadanos y ciudadanas que se están preocupando con las necesidades de cambio. Eso también nosotros lo asumimos, aunque no estemos directamente implicados en una silla y en otra no. No somos modestamente débiles y estamos donde podemos. Estimados ciudadanos y ciudadanas, les suponemos hartos de tantas protestas, que aunque justificadas, parece no dar resultados. Mucha gente se pregunta para qué sirve tanta lucha, tanta manifestación callejera, si las cosas van cada vez a peor. Respetamos esta opinión, pero no la compartimos. Nosotros, las mujeres y hombres de la OAS, Movimiento Cristiano del Mundo Obrero y del Trabajo, tenemos la certeza de que si la ciudadanía no se mueve pacíficamente y no se manifiesta crítica ante la inquietante situación de nuestra sociedad, los responsables políticos de las distintas administraciones, el poder financiero y económico, pensarán que aceptamos los recuerdos en educación, en sanidad, en las ayudas sociales, a las personas más vulnerables, el desempleo galopante, los despidos, los desahucios, con sus paracones de suicidio y toda clase de medidas dirigidas a equilibrar la finanza de los bancos y a aplacar a los mercados, tras los cuales se esconden grupos de presión muy poderosos, grandes fortunas y especuladores en las dos. Por razones éticas de responsabilidad ciudadana y por nuestras propias convicciones enraizadas en el Evangelio y en las enseñanzas sociales cristianas, no podemos callar. No podemos callar de las cifras del paro. A finales de marzo, 17.882 caritanos de la calidad estaban desempleados por 209.185 en toda la provincia y aunque se han contabilizado 163 personas desempleadas menos que en febrero, se han registrado 13.846 parados más que en marzo del 2012. Lo que demuestra que la tendencia al alza sigue con pequeñas inflexiones a la baja en determinados periodos estacionales. ¿Cuántas personas conoce usted a las que no le llega el dinero para pagar la luz, el agua, los alimentos, el vestuario, la contribución o simplemente la jota de la comunidad? ¿Cuántas más vamos a seguir conociendo si la situación no cambia? ¿Y si somos algunos de nosotros los que estamos también o vamos a estar en esta tremenda estadística de la precariedad o pérdida del puesto de trabajo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud y compromisos? No podemos callar ante la ola de desahucios 1053 en Gali y provincia en el primer semestre del 2012. Mientras los bancos tienen en propiedad miles de viviendas vacías. Precisamente algunos de ellos que no son pocos han recibido cifras astronómicas de dinero público para agujer los agujeros dejados por la rabiña de sus directivos y consejeros. Lo que queremos transmitirles es que la situación socioeconómica no es normal, que es un tsunami que nos puede arrastrar a la mayoría, que no podemos consentir la inmoralidad de jugar con la vida de los ciudadanos si queremos parar el sufrimiento de tanta gente que vive hoy sin esperanza y angustiada por lo que le ha tocado vivir. Que hay que gritar a los gobiernos que ya sabían de tanta osura, evasión de capitales, corrupción, empobrecimiento y pasividad y pasividad de este desmadre. No podemos callar porque entonces seríamos cómplices de un sistema, el neoliberal, que prefiere el capital a las personas. No podemos dejar de proclamar que la persona es lo primero y que la solidaridad es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común, por el bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos. Desde su responsabilidad y la nuestra le hacemos y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué debemos hacer nosotros, hombres y mujeres de la OAS, para que la dignidad y los derechos de la persona sean respetados? ¿Estamos dispuestos a dar cumplidas respuestas a estas preguntas y poner de nuestra parte lo que no corresponde como ciudadanos y ciudadanas? Gracias, amigos y amigas, por escuchar estas líneas y tenerlas en cuenta. Bien, después de este modesto acto que pretende ser una gota de agua en medio de todos los acontecimientos que los distintos movimientos y organizaciones van realizando en la ciudad de Cádiz, nosotros los vamos a dar por concluido dándole las gracias a las personas que siempre nos acompañan, ¿no? A los actibles que nos acompañan, que nos dan su calor, que nos dan su fuerza y que nos permiten seguir avanzando. Creemos que la ciudad de Cádiz y su bahía tiene que despertar. No podemos seguir mirando al otro lado. Yo siempre recuerdo, aunque no sea totalmente parecido, lo que ocurrió en Alemania en los años 40. Hubo una cantidad de crímenes impresionantes que no vamos aquí a enumerar ni a decir ni a describir. Los alemanes decían que no se habían enterado, pero luego, cuando los estudios históricos concluyeron, se supo que sí, que los ciudadanos y las ciudadanas sabían lo que estaba ocurriendo, que a la gente se les montaban en los trenes, se les ponían la estrella de David, se les largaban a los distintos campos de concentración para quemarlos. No estamos en la misma situación, pero sí estamos en una actitud parecida. No sé, no entiendo, no escucho. Cuando llegan los problemas, las personas acuden a los que se los pueden resolver o intentan resolverlo. Pero, como dice un buen aforismo médico, hay que prevenir antes que curar. Por eso nosotros estamos aquí, porque queremos que se prevengan muchas cosas que van a ocurrir en el futuro. Se habla ya que el veintitantos de abril de este año posiblemente se toquen las pensiones. Eso va a ser la debacle, va a ser la debacle, porque cuántos abuelos, abuelas, padres y madres están ayudando en las familias. Si eso lo hace el gobierno, está claro que estará pinchando un hueso. Estará pinchando un hueso y estará acentuando aún más la inestabilidad de un país que se está manteniendo por la ayuda y la solidaridad de la familia y de los colectivos. Nada, muchas gracias y esperemos que la señora Merkel no gane las próximas elecciones, porque si no la madre patria nos va a estar gobernando por los siglos de los siglos. Gracias.